Este cubo de un binomio, este primer ejemplo que nos presenta en m más 5 al cubo entonces lo vamos a solucionar utilizando la regla o la forma general entonces tenemos el primer elemento al cubo, m a la 3 el triple del primer elemento m por el segundo 5 3 por m al cuadrado, al cuadrado el triple del cuadrado el primer elemento por el segundo, entonces 3 por 5, 15 m a la 2 15 m a la 2, más el triple del primero por el cuadrado del segundo el triple 3 veces, el primero por el cuadrado del segundo como el segundo es 5, da 5 a la 2, 5 por 5 es 25 entonces 3 por 25 me da 75, 3 por 25 me da 75 por m, entonces da 75 m el cubo y finalmente el cubo del segundo término que es 5 5 por 5 es 25, 25 por 5 es 125 finalmente entonces el resultado es m al cubo más 15 m al cuadrado más 75 m más 125 elлетín más coño, la mitad de la mitad, de la mitad de la mitad, de la mitad, de la mitad muy por el temprano que es muy fácil al cuadrado, de la mitad, de la mitad de la mitad